...habrá de dar a este proyecto y la participación de los comerciantes. Ahora sí está Martín Cárdenas en línea. Martín, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Sí, estaba escuchando y se cortó de golpe. Se cortó justo, sí. Ya estamos. Bueno, Martín, a ver, en principio, 10 y media de la mañana es la sesión. 10 y media de la mañana es la sesión extraordinaria. Va a declarar las puertas abiertas, se va a realizar en la sala de reuniones de comisiones. Y bien importante este llamado que me hace, más allá de que después hablemos específicamente del tema que vamos a hablar, por el cual se cita a sesión extraordinaria, pero bueno, para aclarar, algunos comentarios considero yo malintencionados de alguna parte o de un medio periodístico local con respecto al posicionamiento que había tenido yo como presidente y a la realización de esta extraordinaria en la sala de comisiones. Se da por varios motivos. El primero, a ver, y más común que puede suceder, más allá de la importancia o no que le podamos dar, por supuesto, al tema, que realmente es importante y preocupante el que vamos a tratar hoy, es que históricamente, y desde que soy presidente del Consejo, las sesiones extraordinarias con temas específicos las hemos realizado en la sala de comisiones, de reuniones de comisiones, en horario de la mañana, por pedido también del cuerpo de concejales, porque es en el mismo horario en donde los secretarios del Consejo están trabajando y bueno, ante cualquier requerimiento realizamos las extraordinarias en ese horario, para cualquier requerimiento que tengamos de la Secretaría o algún papel o alguna cuestión que necesitemos. Eso por un lado. Por otro lado, justo, está... que coincide con la realización de una importante jornada de capacitación, de información, de reflexión de una charla sobre seguridad vial, que es un tema que también los concejales y los medios de comunicación, y aquí hago económico nuevamente a este medio de comunicación que por ahí bastardea esta realización de la sesión en un lugar que considera que no es la adecuada, todos los medios de comunicación han pedido que se realicen acciones positivas con respecto a este tema, bueno, esto es una importante movida en donde seguramente hoy a la mañana por el Consejo Liberante van a pasar cientos de jóvenes, está abierto a la ciudadanía en general, y por supuesto a los establecimientos educativos, y justo coincidía con este día miércoles en el cual estaba organizada con antelación a que nosotros citemos a sesión extraordinaria. Y además, un punto importante que por ahí también la ciudadanía, y se desconoce, nosotros tenemos una reglamentación, un reglamento interno que contemplar, yo como Presidente del Consejo, cuando se cita a una sesión extraordinaria, y bueno, el límite de la citación de sesión extraordinaria de hoy día miércoles, por lo tanto, bueno, coincidía con esta jornada y he decidido en lo personal que también la importancia de la misma como para desafectar a tantos chicos que ya habían sido movilizados para la misma y todo, entonces bueno, como todos estos factores hacen que nos veníamos manejando de una determinada manera, no me pareció extraño citar a la sesión extraordinaria en la sala de comisiones, que como te digo, va a ser abierta, va a ser pública, por supuesto con el ingreso del periodismo, como siempre lo hemos hecho, y con el ingreso por ahí sí un poco más limitado de comerciantes o ciudadanos que quieran ir a escuchar el debate que se va a poner. Sí, que creo que de ahí es donde parte un poco también la polémica, porque aquel comerciante que quería ir no va a poder ingresar, pues sabemos que la sala es muy chica. Sí, puede ir, a ver, va a ser un número menor que quizás el que hubiese ido al Salón de la Democracia, pero puede ir tranquilamente a escuchar el debate, trataremos de acomodarnos como para que esto sucede, que la mayoría o todos los que estén presentes hoy ahí en el Consejo puedan escucharlo, porque creemos que va a ser un debate enriquecedor en donde desde el oficialismo vamos a plantear una serie de modificaciones al proyecto que ha presentado el Frente para la Victoria, que creemos que es beneficioso y tiene un mayor alcance que el que se presentó originalmente, así que es importante también, también, por supuesto la comunicación que luego van a hacer ustedes a través de todos los medios, lo vamos a, por supuesto, a publicar al documento que salga hoy a la mañana de aquí, y realmente ya te vuelvo a decir, consideramos que es mucho más enriquecedor y mucho más interesante el documento que vamos a terminar generando hoy a la mañana, así que es importante que se conozca. A ver, entonces, el hecho de decir, van a publicar ustedes después y un documento que salga esta mañana, ¿significa que se va a aprobar esto? Sí, a ver, seguramente se va a aprobar un proyecto de resolución, que eso es lo que presentó el Frente para la Victoria, se va a aprobar un proyecto de resolución donde nosotros no compartimos algunas cuestiones que hasta quizás estaban más redactadas en el proyecto original que presenta el Frente para la Victoria, al cual nosotros agradecemos también el haber puesto este tema sobre la mesa y haber posibilitado que esto se enriquezca. Nosotros ayer como bloque oficialista tuvimos una reunión con integrantes del Centro de Comercio que también nos manifestaron ciertos puntos que ellos querían que se ingresen en este proyecto, así que bueno, nosotros hoy vamos a ir realmente con mucha predisposición para tratar este proyecto que se ha presentado, hacer las modificaciones que creemos, a nuestro entender, son necesarias para que este proyecto de resolución llegue rápidamente a los lugares donde a las secretarías, a los ministerios, a la legislatura que tiene que llegar para mostrar el descontento que hay en Varadero y la preocupación que hay en Varadero con respecto a este incremento de tarifas. Es más, en uno de los articulados que el proyecto del Frente para la Victoria no lo contempla, nosotros rápidamente involucramos a la señora Intendenta Municipal, Fernanda Antónica y Vic, a que gestione una audiencia ante los SEBA y ante otras entidades para también rápidamente, con una comitiva conformada por comerciantes y ciudadanos varaderenses viajar y realmente también manifestar de manera personal la preocupación y ver qué herramientas y qué acciones se pueden generar desde Varadero para atenuar esta situación. Martín, esto también entonces, digo, con todo esto que vos acabas de decir, derriba un poco también todos aquellos comentarios que ayer surgieron en relación de que se hacía hoy y en este recinto más reducido para que los comerciantes no pudieran concurrir porque ustedes no iban a poder decirle frente a frente que no iban a votar la emergencia tarifaria en Varadero. No, aquí nosotros lo que vamos a votar es una resolución en donde va a haber seis o siete articulados que realmente son muy interesantes y en los cuales muchos de los comerciantes, ya te digo, nos han manifestado anoche que están de acuerdo y han sumado otros articulados para estas modificaciones que nosotros queremos realizar. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer la postura política que tenemos, entendiendo la preocupación y, digamos, la inquietud que hay en toda la sociedad varadense, que me toca a mí también como ciudadano, a vos y a todos, principalmente al comercio también, ¿no es cierto? Que ese es por ahí el rubro, por supuesto, más afectado por este incremento de tarifa y creemos que vamos a elaborar o vamos a terminar aprobando un documento mejor, mejorado, de mejor redacción y con más alcance real de lo que hubiese sido aprobar sobre tablas en la última sesión el documento del Frente para la Victoria. Ajá. Martín, finalmente entonces esto queda fijado para la mañana de hoy diez y media como estaba previsto. Sí, diez y media en la sala de comisiones y vuelvo a aclarar, nunca he manifestado yo ni ningún otro concejal, creo que esto iba a ser a puertas cerradas. Sí, nos encontramos ya con un acto, con una charla, llamémoslo como quiera, de seguridad vial organizada con antelación a la citación de la sesión extraordinaria en el Salón de la Democracia, que hay que motorizar y lleva una logística enorme a armar todo eso, por lo tanto, eso sigue en piezo en el Salón de la Democracia y en la sala interna de sesiones vamos a hacer una sesión extraordinaria pública, abierta al público, a los medios de comunicación. Sí, por supuesto, pidiendo las disculpas del caso, por si la totalidad de la gente que están esperando para ingresar, no lo puede hacer, pero vamos a tratar de que sea la mayor cantidad de gente que pueda ingresar para escuchar lo que así se hable, porque aquí no hay nada que ocultar y esta problemática, yo creo que aunque muchos o algunos lo han tomado desde lo político, creo que es una problemática que nos debe juntar y unificar a todos detrás de un mismo reclamo, sabiendo las limitaciones o no, la fortaleza o las debilidades que tenemos nosotros como consejo del liderante o como municipio para actuar en este sentido, en tratar de retrotraer las tarifas o de congelar los aumentos que se produjeron. Sí, lo que podemos hacer, por supuesto, es alzar la voz, elevar este documento de respaldo, esta resolución, para que llegue a diferentes lugares y mostrar el descontento que hay en Varadero con respecto al incremento de tarifas. El hecho de decir que lo tomaron desde lo político a esta situación, que obviamente nos atañe absolutamente a todos, te referirá... Sí, plenamente lo han tomado algunas personas, no viene al caso, y nosotros hoy, ojo, cuando hagamos el que en realidad lo va a hacer el presidente del bloque, yo te estoy hablando como presidente del consejo y a veces me tendría que limitar un poco más a hacer algunas cuestiones o algunas manifestaciones políticas porque tengo otra embestidura dentro del consejo y tengo que mantenerme más neutral, pero no desconocemos, por supuesto, que formo parte del bloque oficialista, y en ese sentido sé que nuestro presidente del bloque va a hacer manifestaciones concretas y simples con respecto al procedimiento que nosotros queremos plantear en este documento o esta resolución que hoy vamos a intentar ir modificando y aprobar con todos aquellos alcances que nosotros queremos darle. Y sí, te afirmo a tu pregunta, hay utilización política en este caso que es dolorosa, que nos tiene preocupados a todos los barraderenses, que nos afecta a todos los barraderenses y que creo que... ¿Desde la misma oposición? No sé si desde la misma oposición, yo creo que la oposición ha planteado este documento de una manera, a ver, constructiva, de una manera de poner sobre la mesa, como te reciente dije, de poner sobre la mesa esta problemática que existe, que es real, que la vemos, que la vemos cuando nos llega la factura de la luz, y nosotros eso lo agradecemos y vamos a tratar de mejorar esa primera postura que se puso sobre la mesa. Sí, entiendo que, no sé si desde los mismos concejales, pero sí de todos aquellos que realizan acciones políticas de manera satelital alrededor de la política han estado actuando para darle un tinte político a esto. Pero bueno, a ver, esto se va a dirimir hoy en un ámbito político, por lo tanto hay que hacer política, por más que yo entiendo que en este caso puntual, como también lo siento cuando se habla de un caso de inseguridad o de caso de seguridad, en ese caso yo creo que todos debemos despojarnos de las banderías políticas y trabajar en conjunto. Me parece que el reflejo del proyecto de resolución que va a terminar aprobándose hoy va a ser ese y le va a quedar ahí sí, claramente, a la sociedad, valga la redundancia, claro, lo que el bloque oficialista en conjunto con los bloques opositores vamos a terminar aprobando hoy. Martín, lo último para cerrar este contacto contigo. Vos decías recién que la actividad que se va a desarrollar en el Salón de la Democracia ya estaba prevista con antelación. Pregunto, ¿por qué no vieron como alternativa celebrar la sesión? ¿Ayer o esta noche, por ejemplo? Sí, porque bueno, ya también te lo argumento. Es una... a ver, no sé si la palabra costumbre o es algo que ya venimos realizando en el Consejo Deliberante de esta manera, porque a veces hay requerimientos que se necesitan de los secretarios o de la cuestión administrativa propia del Consejo Deliberante. En ese sentido, y aquí sí yo refuerzo cómo trabaja el Consejo Deliberante, los concejales y los bloques del Consejo Deliberante nos expresamos a través de nuestros despachos y de nuestras resoluciones. Por lo tanto, también consideramos que lo importante para hoy es sacar este documento lo más rápidamente posible y que sea hoy, más allá de que haya 10, 15 o 50 personas escuchando. Nosotros nos vamos a abocar a trabajar en nuestro ámbito de trabajo y lo vamos a hacer a conciencia para, ya te digo, elaborar el mejor proyecto de resolución que tenga que ver con llegar rápidamente a manifestarnos como varaderenses en cada uno de los ámbitos que así lo requieran. Te dejo un abrazo y volveremos luego a tomar contacto contigo una vez finalizado la sesión. Gracias por habernos atendido. Ningún inconveniente. Saludos, Benito.